Hola, soy Mayte y en este video responderé algunas de sus dudas sobre la saga de Crepúsculo. Si eres nuevo o nueva, te doy la bienvenida a este canal donde podrás encontrar información sobre la saga de Crepúsculo. Y si no es así, ya sabes, como siempre, te mando un besote por haber regresado. Bueno, pues ya saben, en la parte de comunidad yo les dejé una publicación para que ustedes me pudieran dejar en comentarios algunas de sus dudas que no los dejan dormir sobre la saga de Crepúsculo. Para aquellas personas que no me conocen han de decir, bueno, ¿y tú cómo vas a responderme todo esto? Bueno, pues yo se los respondo porque soy la sobrina de la autora, o sea, de Stephanie. ¡No es cierto! Les respondo esto porque tengo una colección muy grande de libros sobre la saga que están aquí posicionados. Tengo todos los libros referentes a los libros en los que se basaron las películas, así como los libros especiales, por ejemplo, La Segunda Vida de Brie, Sol de Medianoche, Vida y Muerte, además de libros extras, por ejemplo, Tesoros de la Saga que está aquí, por aquí, hermosísimo, que es un libro que pues contiene todo acerca de las películas, así como los libros oficiales de las películas y muchas cosas más. Entonces, por eso es que yo les puedo responder esto y pues vamos a empezar. ¿Dónde rayos te has metido, loca? Empezaremos con el comentario de la tú a tu alma. No es una duda, es una afirmación, pero me gustaría que hablaras de eso. Cuando leí Luna Nueva hace mucho, interpreté que Aro y Jane tenían un tipo de relación distinta a pesar de la edad de Jane, como algo tipo tensión sexual alta o romance. Para aquellos que no estén entendiendo esto, lo que pasa es que en el libro Luna Nueva se describe que Aro le da un beso a Jane. Ahora, también sabemos en los libros que Jane era muy, muy pequeña. Básicamente estaba rayando a ser una niña inmortal. Entonces, ella tenía como 12 años, pongámosle. Entonces, cuando lees esta parte del libro sí te saca de onda. Pero después, cuando analizas su vida, en mi caso, yo me di cuenta de que Aro no estaba besándola en tipo romance, sino besando a su mayor tesoro. Así como si fuera un objeto. Entonces, no sé si eso sea mejor o peor, pero yo no lo vi como por el lado de romance, sino como por el lado de que ama tanto el don de Jane que por eso la besó. No sé si me dé a entender. Ok, tatúa tu alma, comenta, bueno, pon otro comentario. Otra cosa que quiero comentar y quiero saber tu opinión. Me da la impresión de que en las películas fueron bastante benevolentes con el tipo de madre que era René. Me refiero a que en pocas escenas que tienen en la película parece ser una madre bastante preocupada, amorosa y cuidadosa por su hija en comparación con la imagen que me dan los libros. La madre, digamos, de madre, digamos, peculiar. Ok, sí, 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 completamente confirmo tu comentario. René en los libros yo la siento como una madre que para nada se preocupa por Vela, al contrario, carga de responsabilidad a Vela. Y también yo recuerdo que en los libros como que cada cosa que leo sobre René no es algo en realidad bueno. La única cosa que sí dije, ok, aquí perdono a René, fue en el libro Amanecer. En la parte en la que Vela ya se va de luna de miel porque ya se casó. Y entonces se pone a pensar en Charlie, en que va a estar solo. Y en ese momento ella voltea y ve que René todo el tiempo está a lo de Charlie, creo que hasta abrazándolo. Y pues como que finalmente siente que René está apoyando a Charlie en este momento tan importante. Entonces esa es la única entre todas las páginas de los libros que yo digo, ok, René aquí se portó bien. Pero sí, en realidad cada vez que leo los libros me enojo más y más con René porque, ay no, de veras que se pasa. Ok, pura gente bonita en los comentarios. Hola May, me encantan tus videos, son muy entretenidos y muy informativos de la saga de Crepúsculo. Muchas gracias. Ok, así como tú dices, en los libros se escribe que es asqueroso. Edward lo compara con los humanos que comemos tierra. O sea, podemos hacerlo. De hecho, a mí el olor a tierra me encanta, pero nunca me he comido tierra. Y es que nos da feo porque no la podemos digerir. Entonces es como que nuestro cuerpo está diciendo, hey wey, no debes comer eso. Entonces es lo mismo para los vampiros, ellos nada más deben comer, pues, bueno, beber sangre. Entonces, por ejemplo, Edward Collins se comió la pizza y para él tenía una textura asquerosa y pues no era algo que él pudiera digerir y que podía aprovechar. Entonces se queda en su estómago y después lo tiene que regresar. Entonces es algo bastante asqueroso. Siento que más que nada la sensación, ¿no? De pasártelo y luego regresarlo. Muy feo. Karina, me encantaría que se haga un libro dirigido a los cambioformas, donde se viera más historias de la manada, en especial Quill y Jared, pero también Sam y Lía. Son personajes que amé y me partió el alma su historia. También amaría ver qué pasó con Charles Cullen más en el futuro, aunque me da miedo esa opción, por lo que pueda resultar de ahí. Aunque la autora ha sido muy buena contando más sobre la saga. Pues de Quill, Jared, Sam y Lía ya les voy a hacer videos sobre sus vidas. Creo que de Quill y Jared ya está. De Sam y Lía las tengo que volver a hacer porque en su momento las hice, pero quedaron medio feas. En el caso del futuro de Charlie y los Cullen, se supone que la autora en el libro oficial de una película, no me acuerdo, creo que de Amanecer, dice que ella tiene en su mente contenido para décadas de los Cullen. O sea, ella ya no ve a los personajes como ficción, ella los ve como personas reales. Algo así dice Stephanie. Entonces sabe exactamente cómo se van a comportar y qué va a hacer. Entonces ella puede hacer libros de sus vidas, pero pues ya no le gusta, ya no quiere hacerlo porque pues le cayó mucho hate. Y es que por más que quiera complacer a los fans, nunca vamos a estar completamente complacidos. Porque, por ejemplo, habrá personas que quieran ver a Jacob y a René Esme juntos, pero yo no. Entonces siempre va a haber ahí alguien que se va a estar quejando, ¿no? Y pues justamente por eso es que la autora dijo, no, ya, libros autoconclusivos y ya. Pero igual, yo digo, yo digo que cuando le haga falta dinero, va a sacar otro, va a sacar otro. La verdad es que a mí me encantaría que fuera Luna Nueva desde la perspectiva de Edward y de Jacob y de Alice. O sea, como dividido en tres libros. Así como Amanecer, el primer libro de Edward, el segundo libro de Jacob y el tercer libro de Alice. A mí me encantaría. Híjoles, Francisco, me hiciste una pregunta extremadamente difícil. De esto debes ver un video extremadamente completo. Les voy a grabar un video muy, muy amplio sobre esto, ¿sale? Si una mujer embarazada es mordida poco tiempo antes del parto, el bebé, ¿cómo sería mortal, inmortal o híbrido? Amo tus videos, te queremos mucho. Muchas gracias, Francisco. Bueno, vamos a descartar. Híbrido no sería, porque los híbridos únicamente salen si es que el padre es un vampiro. Entonces, como ya estaba embarazada desde antes, no sería híbrido a menos que yo hubiera estado embarazada de un vampiro, ¿ok? En el caso de que fuera mortal o inmortal, lo que pasa es que la ponzoña se va a extender a través de la sangre, ¿no? Dependiendo de qué tan lejos esté del corazón, va a ser el tiempo que va a tardar esta mujer en transformarse en vampiro. Entonces, yo siento que dependería. Si muerden a esta mujer embarazada cerca de donde está el feto, cerca de donde puede irrigar la sangre de la madre al feto, yo siento que este feto ya podría tener esta ponzoña dentro de su cuerpo, ¿no? Ahora, en el momento en el que la mujer sea mordida, empezará a sentir todo el dolor de la ponzoña. Como ya estaba muy cerca del parto, yo creo que expulsaría al producto. Ahora, si expulsa el producto, este producto todavía no ha sido transformado. A pesar de que tenga adentro la ponzoña, todavía no ha sido transformado. Y pues dependería de cómo se ha tratado este producto. Si está ahí un vampiro, que su objetivo es beber la sangre de la madre, evidentemente el producto también se lo va a echar, ¿sale? Entonces, pues ya, no llegó a ser inmortal. Si es un pinche vampiro, loco, científico, tal vez Johan lo que haría sería cuidar a ese producto y ver qué pasa. Y tal vez en este caso sí llegaría a ser un bebé inmortal. Pero es que eso sería extrañísimo, ¿no? O sea, ¡hala! Imagínense que se quede ahí por siempre con ese pensamiento de recién nacido. ¡Hala! No, no, eso es impactante. Francisco, tu pregunta está impactante. Por aquí, mundo real. Primero, gracias por el tiempo que dedicas a los videos. Me gusta mucho verte. Ay, muchas gracias. No entiendo cómo se podría llegar a la petrificación. La sed no lo haría tener que moverse. O sea, ellos pueden estar sin tomar sangre mucho tiempo. Me mata la cabeza ese suceso. Gracias. Un súper abrazo. Abrazos para ti, mundo real. Mira, lo que pasa es que la petrificación se da cuando un vampiro deja de moverse mucho tiempo. No necesariamente permanentemente. Simplemente mucho tiempo. ¿Cómo puede pasar este suceso? Bueno, mientras más antiguo sea un vampiro, más puede resistirse a la sed. Y mientras más se resiste a la sed, más y más se va a resistir. No sé si me explico. Si un vampiro bebe sangre diario, pues ya va a querer siempre diario. Pero si empieza a limitar esta dieta, por ejemplo, cada tercer día, pues cada vez va a ser más fácil cada tercer día. Después cada semana, pues va a ser más fácil cada semana. Cada dos semanas, en el caso de los cólenes, como lo hacen. Pero en el caso de los cólenes, beben cada dos semanas para que no se descontrolen. Si un vampiro, por ejemplo, se aparta de la sociedad, puede estar un tiempo ilimitado sin beber sangre. Los vampiros no se pueden matar de hambre. Entonces, es así como un vampiro no necesariamente va a moverse por sed. Puede, por su propia cuenta, decir no voy a beber sangre. Y se queda así. Ahora, la cuestión de por qué se quedan sin moverse es porque para los vampiros es extremadamente cómodo. Es como para nosotros dormir, yo creo. Así. Es muy, muy cómodo. Entonces, hasta los cólen, de vez en cuando, se quedan muy, muy quietos. Porque para los vampiros es algo que resulta muy confortable. Ok. Ahora, ¿en qué casos puede pasar la petrificación? Cuando un vampiro está sumamente deprimido. Por ejemplo, el caso del clan rumano. Como los rumanos perdieron la batalla contra los Vulturi. Y en el caso de Estefan y Vladimir, ambos perdieron a su pareja. Pues por eso es que ya no sabían qué hacer. Estaban deprimidos. Estaban desolados. Obviamente sabían que se iban en contra los Vulturi, pues se iban a morir y ya. Así que se quedaron quietos. Sin moverse. Y ya es por eso que incluso en las películas podemos ver que ellos dicen nos estábamos petrificando sin darnos cuenta. En el caso de los Vulturi, ya son vampiros muy, muy antiguos. El alimento les llega cuando va Heidi. Y pues si no están haciendo absolutamente nada, pues se van a quedar quietos. Es porque es algo que les digo les está cómodo. Y por eso es que ellos también empiezan a petrificarse. ¿Sale? No sé si hay alguna otra duda sobre esto. Espero te haya quedado claro. Lo intenté explicar lo mejor que pude. Aquí Julio César dice Yo tengo una pregunta. Sé que los vampiros están congelados en su psicología. Pero ¿hay algún indicio en los libros que diga por qué pareciera que piensan diferente a los humanos? Digo, sé que por la sangre se vuelven locos y todo. Pero en la saga todos tienen una psicología muy aparte de la humana. Mira, lo que yo siento es que al convertirse en vampiros reluce lo que en verdad son. O sea, es como si a un humano cualquiera le dieras muchísimo dinero. Va a salir todo lo que es. O sea, le das de alguna forma un poder que en esta sociedad sería el dinero. En el caso de la saga de Crepúsculo le dan este poder de ser súper veloz, súper fuerte. Tener habilidades de captar todos los sonidos. Supervisión. O sea, le das muchísimo poder a una persona. Entonces, por eso es que sale a relucir su verdadero, su verdadera personalidad. Por ejemplo, en el caso de James de por sí él era bien egocéntrico, bien sádico. Entonces, cuando se hace vampiro pues reluce mucho más eso. Eso es lo que yo siento. Ahora, otra cosa que dice aquí es que piensan diferente. Sí, sí piensan diferente. O sea, sus pensamientos no van a ser iguales a los nuestros por el simple hecho de que ya son otra especie. O bueno, son humanos mutantes. Ellos ya no tienen la misma capacidad neuronal, podríamos decir. Ellos piensan mucho más rápido, sus sentidos son agudizados y aparte, pues ya no temen a la muerte. Es algo que cambia mucho. Imagínate, tan solo imagínate ¿qué pasaría si ya no temieras al tiempo? Simplemente al tiempo. O sea, como que nosotros vivimos en una sociedad en la que todo el tiempo estábamos pensando en el tiempo. Ellos ya no se preocupan por el tiempo. Obviamente, este cambio va a hacer que también cambie la forma de pensar de ellos. Por ejemplo, en el caso de los Colin, ellos ya no se preocupan por pasar las materias. Simplemente lo hacen porque así pasan desapercibidos, ¿no? Ellos ya no se tienen que preocupar por el dinero. Ya no es algo relevante en el mundo de los vampiros. Entonces, pues sí, obviamente cambia esta forma de vivir y pues va a cambiar tu forma de pensar. Pero aún así, eso no se refleja en su madurez. O sea, va a seguir pensando como alguien de 17 años, de 23 años, de 30 años, de la edad en la que haya sido transformado. No sé si me expliqué bien, si me habéis entendido, si tienes alguna otra pregunta, pónmela en los comentarios. Nicorome, una duda que tengo es por qué los vampiros pueden tener solo un compañero y no varios y también por qué el tener una pareja te hace más fuerte o poderoso. Ya que si tu pareja muere, duele tanto, no es mejor no tenerla, a pesar de que sea maravilloso el amor inmortal, perderle solo te causa creer morir. Bueno, lo que pasa es que en los libros de Crepúsculo la forma en la que se enamoran los vampiros es muy parecida a la de los humanos. Si tú no quisieras enamorarte, pues simplemente no te enamoras, te aíslas y ya no hay ningún problema. La cuestión aquí es que pues pasa el tiempo, te aburres, empiezas a ver a las personas y pues en algún momento te puedes enamorar dependiendo de tus características. Ahora, una vez que te enamoras como los vampiros se intensifica todo, también se intensifica este amor. Entonces, por eso es que es el único cambio que existe dentro de la saga de los vampiros que pues ya una vez que te enamoraste vas a estar enamorado por siempre. ¿Por qué una sola persona? Pues porque así lo que hizo Stephanie básicamente, ¿no? Como que en el libro se refleja mucho que en el momento en el que ya te enamoras de una persona ya no vas a poder ver a los demás. Simplemente por eso es que ya no puedes ser una pareja poliamorosa, ¿no? O sea, como ya amas demasiado a alguien ya los demás pasan a segundo plano. Ya no los ves con ojos de amor. No es posible. Ahora, si no te has enamorado tal cual, claro que puedes tener varias parejas. Por ejemplo, en el caso de las chicas del clan de Nali. Pero aquí como que cuando ya hay ese amor de verdad ya es que vas a ser monógamo porque ya no puedes ver a los demás. Por ejemplo, en el caso de Kate se enamoró de Garrett y ya está intentando ser monógama, ¿sale? Y pues ya. Esa era la respuesta. Espero te haya quedado claro. Natalia, hola, y te quería preguntar cuando te volviste fan de la saga. Me refiero en qué año leíste el primer libro. Aunque nada me preguntaste en qué año leí el primer libro. Pues te voy a dar una breve historia de cómo es que llegamos hasta este momento, ¿no? La verdad es que cuando leí el primer libro no lo recuerdo muy bien. Pongamos de hace seis años. Ya tiene bastante tiempo. Lo que recuerdo es que ya estaba pasado de moda porque recuerden yo soy única y detergente entonces las cosas de moda no me gustan. Así que a mí me gustaban las cosas de vampiros. Lo que sea, Van Helsing, lo que sea. A mí los vampiros me encantan. Entonces estábamos en la biblioteca y una amiga me dijo tenle este libro y yo Crepúsculo no manches porque única y detergente sabía que Crepúsculo era para las básicas. Ay Dios, si me viera mi yo de antes. Entonces me dijo inténtalo, te va a gustar y yo bueno, lo intenté, me encantó. leí el primer libro, leí el segundo libro, el tercer libro, dejé un tiempo y leí el cuarto libro. Para ese momento las películas ya estaban en televisión abierta, ya las podía ver y entonces yo soy una persona de cuando leo un libro y veo algo en la pantalla pues empiezo a ver todas las diferencias. Entonces después llega pandemia, yo ya tenía TikTok porque me pareció entretenido, pero con la pandemia como que TikTok hizo boom, yo en TikTok ya subía cosas de maquillaje que diera como miedo, tipo heridas y cosas así. Como eso le gusta mucho a la gente de TikTok, cualquier cosa que de asco le gusta a la gente de TikTok, pues empecé a tener bastantes seguidores. Para mí eran bastantes, eran nada más mil, pero ya con mil podía ser en vivos. Además de entretenerme con TikTok, también me entretene con Netflix y pues ya saben que ahí lo número uno era yo soy Betty. Entonces yo me puse a ver Betty la Fea, me encantó, me enganché y pues como ya tenía TikTok, también en TikTok había ciertas personas que hacían pequeños diálogos de Betty la Fea. Entonces empecé a seguirlos. A partir de eso me creé, bueno, entré a un grupo de amigas a las que les gustaba Betty la Fea. Con este grupo de amigas yo hacía en vivos en las que hacía dinámicas para que, a ver, quien me ponga el primer emoji de uno enviando beso, voy a hacer un dúo, etcétera. La cuestión es entretenernos, ¿no? Entonces yo les conté que estaba leyendo también los libros para entretenerme y pues les interesó. Entonces les empecé a leer en los en vivos pues los libros de Crepúsculo. También en esa época un chico salió como con una caminata sobre Crepúsculo. Entonces les hacía y cosas así, ¿no? La cuestión es que hacía cosas chistosas de los vampiros. Así que yo empecé a hacer esa caminata y nada más lo hice una vez, nada más grabé el video una vez, pero ponía ese video y ese video y ese video con diferentes datos. Entonces la gente me empezaba a comentar preguntas, yo empezaba a responder a esas preguntas y pues ya empecé a comentar seguidores y dije ¡Wow! Y en los propios comentarios me ponían cosas que yo no sabía que existían, que existían otros libros, que existía La Segunda Vida de Brie, que existía Vida y Muerte, que existían otras cosas. Para ese entonces también salió Sol de Medianoche en el 2020. Entonces me enganché y me hice súper, súper fan de Crepúsculo. Te puedo decir que fan, fan de Crepúsculo fue con la pandemia. Antes sí lo había leído, sí me había gustado, pero fan, fan de Crepúsculo fue con la pandemia y gracias a ustedes. Y pues ya me convertí en este monstruo que ves ahora. Ok, también quería decirte que eres una persona increíble, te esfuerzas por hacer contenido para nosotros, muchas gracias y haces que los fines de semana sean más agradables. Tu fanfic está genial, muchas, muchas gracias. Te mando besos y abrazos. Yo también te mando besos y abrazos. Manuel, espero haber alcanzado. Mis preguntas son uno, en Crepúsculo Luna Nueva en la película Bella empieza de Crazy a hacer cosas que la ponen en peligro para ver a Edward en visiones. ¿Esas visiones son un poder o son un invento de la mente de Bella? Esa es una pregunta muy, muy clásica que le hicieron de hecho muchas veces a Stephanie. Ya de hecho Stephanie ya lo dejó escrito tal cual para que ya no le iban a preguntar, pero eso nada más era el subconsciente de Bella. Y recuerden, esas visiones en los libros no son tal cual visiones, sino que nada más es auditivo, nada más escucha la voz de Edward. Y según la respuesta de Stephanie era el subconsciente de Bella diciéndole, intentando convencerla de que a Edward todavía le importaba a ella. Porque en los libros como que sí está muy marcado, que Bella sí le creyó a Edward que no la quería. Y es que Edward sí se portó bien feo ahí en el bosque cuando la terminó. Entonces, sí se quedó mucho con eso y por eso estaba súper deprimida y por eso es que hacía cosas según peligrosas. También por la adrenalina y por eso es que el subconsciente de Bella intentaba convencerla de que aún le importaba a Edward y por eso le inventaba esta voz a Bella. La única vez en la que sí lo vio fue cuando se aventó hizo el santo de acantilado. Ahí sí, si no me equivoco, sí lo vio. Creo que sí. La segunda pregunta es, en esta misma película se ve que Bella grita en las noches pero no muestra ningún tipo de pesadilla. grita por un desamor o de chile. Me encantan tus videos, la verdad deseo que tengas un mayor alcance. Muchas gracias, esperemos en algún momento llegar a un mayor alcance. Bueno, pues la pesadilla que Bella tenía era, según ella, literalmente la nada. Esa era su pesadilla. Recuerden, en Luna Nueva Bella tiene varias pesadillas. Una vez que empieza a estar con los metamorfos ya su pesadilla cambia. Entonces, si quieren, en otro momento les hago un video sobre las pesadillas de Bella porque, no hombre. Bueno, sobre los sueños de Bella porque en general durante todos los libros tuvo bastantes sueños y muy interesantes. Julie y Contreras llevan como tres veces que intento grabar la respuesta pero es que la pregunta es bastante compleja. Ok, Julie me hizo dos preguntas. Primero me puso, gracias May por responder siempre todo. De nada. Si puedes matar a alguien de los personajes más o menos relevantes como por ejemplo la familia Colin o entre los amigos de Bella o su propia familia, ¿quién escogerías y por quién? Fácil a René o a René Esme ¿por qué? Porque me caen mal. Y la segunda pregunta es la más difícil. ¿Por qué Emmett pudo tener dos cantantes y se supone que serían las mejores opciones de procreación como el papá de Nahuel? Si eso, eso sí contaría como bisexualidad. Gracias por todos tus vídeos. Me hiciste amar la saga. Ok, no, no contaría como bisexualidad. Aquí recuerden algo muy importante. Es más, saquen su libreta de apuntes de Crepúsculo y su pluma. Escriban esto. Cantante no es igual a pareja. Ok, cantante significa que si bebes esa sangre va a ser un deleite. Cantante es porque la sangre le canta al vampiro. Es un manjar, algo delicioso. Ahora, esto no se contrapone con el hecho de que Johan, o sea, el papá de Nahuel, descubrió que si te emparejas con tu cantante y quieres tener hijos, va a ser mucho más fácil con esta cantante que con cualquier otra mujer. Ok, aquí la cuestión es que este vampiro rarito se enamoró de la comida. O bueno, se emparejó con la comida. En el caso de Barcolen sí se enamoró de la comida. Ok, entonces recuerden, cantante no es igual que pareja. Un vampiro puede tener varias cantantes, un solo cantante, un cantante del sexo opuesto, no importa. En el caso de Emmett, él tuvo dos cantantes, un hombre y una mujer, así lo dice él. Ahora, si él hubiera estado en un proceso en el que quisiera tener un hijo biológico, pues con la cantante mujer, fácilmente hubiera podido tener un hijo híbrido que fuera su hijo biológico. a ver, resumimos, escríbanle, cantante no es lo mismo que pareja, esto no se contrapone con el hecho de que es más fácil procrear con tu cantante. Fin. Fin. Eso es todo, ¿ok? Sí me expliqué bien, como que lo dije muchas veces, pero es para que quede bastante claro porque vi que de hecho muchas personas decían que mi teoría estaba mal justamente por esto, porque Emmett había tenido un cantante hombre. Entonces, caí, caí, ya se desvanecía toda mi teoría. Pero no, es que no se contrapone, simplemente es un complemento, un anexo. Híjoles, Mauricio tiene una pregunta bastante interesante. El cabello de los vampiros es igual de resistente que su piel o sigue siendo igual de frágil al ser tejido muerto de la piel. Saludos, te quiero mucho, Mauricio. Bueno, aquí lo que pasa es que no hay tal cual un apartado que hable sobre el cabello de los vampiros. Lo único que se dice es que este cabello ya no crece, ya no cambia. Entonces, yo me quedaría con el hecho de que se va a quedar así. Por ejemplo, en el caso de los dientes sí se dice que son más resistentes. En el caso de la piel se dice que es más resistente. Pero en el caso como tú dices, no es que aquí haya una célula viva. Aquí, y es de plástico. Bueno, en el cabello humano no es que haya ahí una célula viva. No, es como tú dices, tejido muerto. Entonces, yo siento que ahí obviamente no haría nada la ponzoña. Si acaso lo haría en la raíz. ¿Ok? En este folículo, en el folículo donde está creciendo. Entonces, se quedaría permanentemente estático y fuerte. Lo que se dice en el libro La Segunda Vida de Brie es que Riley agarró a una chica, le jaló el cabello y se lo arrancó de raíz. Lo que yo podría suponer de esto es que el cabello se queda con la resistencia de los humanos, pero en sí, según yo sé, el cabello es bastante resistente. Obviamente, espero que ningún vampiro se empiece a trozar el cabello porque va a quedar como Barbie rarita. Pero va a quedar así para siempre. Si te hacen bastante jaloneo, pues te lo van a quitar desde raíz y te vas a quedar calva para siempre. Ahora, una cosa que yo les diría es que si hay una pelea y te jalan el cabello, va a perder esa persona. Entonces, entre vampiros no se andan jalando el cabello. Entonces, no se preocupen. Y yo, si fuera vampireza, me ponen una peluca y ya. Chingue su madre. Va a cambiar los estilos. No sé ustedes qué opinen. En conclusión, yo pienso que sí, sigue siendo como lo de los humanos. Ya no hay ningún cambio en eso, donde hay un cambio en el folículo y pues si te lo arrancan te quedas calvo. Fin. Ok, Manuel, algo que me suena mucho es que si Bella le pidió perdón o al menos enteró que gracias a Jacob se imprimara de René Asmes se salvaron los Colen después de la arrastrada que le dio a Jacob cuando se enteró. Ok, recuerden que en el libro son tres libros. El segundo libro es la perspectiva de Jacob y se acaba con que se imprima. Ahí se acaba. El tercer libro empieza con la transformación de Bella. Una vez que termina la transformación quiere ver, bueno, va a cazar, después quiere ver a René Asmes y después le pone sus, sus, sus golpazos a Jacob. Ok, después de esto sale herido Seth porque Seth interviene. Entonces, Carly lo está curando y ya después nos enteramos por la propia boca de Bella a través de lo que estaba recordando pues todo lo que había pasado. Se había enterado de todos estos cambios de que este Jacob se había vuelto o alfa, que Sam también era alfa, que ahora se pueden comunicar entre los dos alfas y que Jacob había ido solo a ver a Sam a explicarle todo. Entonces, como ya había explicado a Sam y ya ahí sí viene la ley, les había dicho en otro video que ya no me acordaba, pero sí, ahí sí viene explicada la ley, pues ya no le iban a hacer nada a René Asmes entonces ya habían quedado en paz, se había vuelto a hacer el tratado porque al ser Jacob alfa había permitido que Bella se transformara en vampireza entonces no estaba roto ese tratado. Eso lo sabe Bella, se entera, se entera de todo eso, pero hasta ese punto no le pido perdón. Después de eso Bella se pone a a pensar en Charlie y después la llevan a su casa, ya saben, se ven en la cama y todo eso y pues ya después de eso Jacob hace sus tonterías de estar contándole a Charlie sobre los lobos. Entonces, que yo me acuerde tal cual, no hay un momento en el que le diga gracias por imprimarte de mi hija, ¿verdad? Pero pues Bella como que sí lo perdona. Y ya. Híjoles, eh, Hoshio Kaioko me pone hola, soy mi mamá en tu canal y quería saber qué pasaba si la impronta humana de un hombre lobo se convierte en vampiro. Me explico mejor, uno de los lobos se encuentra con su impronta siendo esta una humana, tiempo después por algunas razones tu humana se convierte en un vampiro. ¿Cómo sería la relación entre ellos dos? ¿Qué pasaría? Me gusta mucho tu canal en lo que he visto eres muy expresiva y tu voz muy linda. Ay, muchas gracias. Un saludo. ¡Saludos! Ok, ¿qué pasaría? En primer lugar, una vez que ya haya mordido a esta chica, este vampiro ya habría guerra contra él. O sea, tanto este lobo como todos los lobos se irían a buscar a este vampiro y a exterminarlo. Eso considero yo. Ahora, lo que pasa es que el lobo no podría estar con esta impronta porque hasta el olor es pues feo para ellos. Yo siento que este lobo estaría como que muy mal emocionalmente se quedaría en forma de lobo se perdía en el bosque al menos durante un tiempo y tal vez después regresaría pero si no logra controlar sus pensamientos se va a quedar en forma de lobo y se perdería. Al igual que si su pareja se muriera. Mane, ¿cómo es que nadie entre paréntesis humanos se daba cuenta de lo que hacían los Vulturi si se supone que estaban en un lugar concurrido? Posdata, amo tus vídeos. Ay, muchas gracias, Mane. Mira, lo que pasa es que para llegar a donde estaban los Vulturi no era tan fácil. O sea, tenías que ir por ciertos túneles y cosas así. Entonces, no era como que cualquier humano pudiera llegar a pedir información sobre los Vulturi y nada de eso. La cuestión aquí es que recuerda que ellos siempre bebían sangre de extranjeros y para esto estos extranjeros eran pues llevados por Heidi y Heidi tiene este don extrasensorial de que con su belleza como que te hipnotiza. entonces una vez que la conoces no la puede rechazar y pues Heidi prepara todo para que estos humanos se vayan. Obviamente no prepara como que a los humanos que rodean a este humano con el hecho de que se va a ir a Italia. Estos humanos son engañados y pues dicen que a lo mejor se van a un trabajo que se van a mudar cosas así para que ya no sean como que extrañados o buscados y ya una vez que llegan estos turistas están hipnotizados entonces pues no es como que llame mucho la atención no es como que vayan gritando ¡Ay! ¡Ay! ¡Me llevan con los vampiros! No, nada de eso van muy contentos muy felices a ser comidos por los vampiros y ya una vez que se los comen pues se deshacen de los cadáveres fácil, simple los Vulturi están en todo si te está gustando este video te invito a que dejes tu like así como que te suscribas y que actives la campana de notificaciones si es que aún no lo haces en caja de descripción y en comentarios te dejo mis otras redes para que puedas ver más contenido sobre esta hermosa Sarah dicen acá los lobos que se convirtieron súper jóvenes cuando todos los amigos de los Colin llegaron para ser testigos en el libro dice que son los lobos más pequeños eso quiere decir que esos jóvenes ya nunca se van a desarrollar más o que quizá pudieron crecer más pero van a ser más bajitos que Sam y que Jacob pues en teoría sí la mayoría de los lobos van a ser más bajos que Jacob porque Jacob tiene una genética que no manches porque es el este tataranieto de la cara verdadero alfa ¿no? entonces como que Jacob sí tal cual sus genes hacen que sea más alto pero estos niños pequeños no se van a quedar así como que pequeñitos para siempre de hecho cuando un metamorfos se empieza a transformar da estirones entonces estos niños también tuvieron que dar esos estirones otra cosa importante aquí es que estos niños bueno estos metamorfos todos los metamorfos en general cuando están en sus primeros meses de ser metamorfos como quedan el viejazo o sea por ejemplo Jacob le dice a Bella ¿acaso no ves que me veo mucho mayor que tú? y sí es cierto y Jacob era mucho menor que Bella entonces como que estos niños a pesar de que sean pequeños se van a ver más viejos de lo que deberían verse entonces yo siento que el ser metamorfo acelera tu crecimiento y pues van a crecer y crecer y crecer y se van a ver incluso más viejos y ya ahí se van a quedar hasta que ellos decidan dejar de transformarse y envejecer ya normalmente ok Fermi ¿por qué es tan difícil y hasta doloroso para Edward Sara Bella? entiendo que es por lo de la ponzoña pero nunca me ha quedado claro esto no es que sea doloroso en los libros yo no lo veo como tan doloroso es más bien como con preocupación como con riesgo con cuidado porque no es tal cual como que ay te voy a morder la lengua no más bien es que en el momento en el que Edward se llegue a soltar pues va a sacar todos sus sentidos va a oler la sangre de Bella puede desear su sangre y puede atacar entonces es eso no se puede liberar tal cual porque si se libera la muerde y se la come y así aparte de este hecho de la sed de esta sangre tan deliciosa también está el hecho del otro deseo si Edward se dejara llevar también entre las caricias se le podría pasar la mano y la acabaría hecho así una lata así aplastada a Bella porque tiene que estar controlando muchísimo su fuerza Edward tiene la capacidad él podría agarrar una burbuja en sus manos y detenerla sin que explotara pero tiene que estar concentrado controlado si se deja llevar por este amor ya no se concentra se le puede pasar tantita la mano y Bella queda en el panteón entonces es por eso es más que nada control no es dolor es control ok yo tengo una duda es sobre la vida de Brie apenas voy ahí Edward si leyó los pensamientos de ella y sabe que Jane estaba detrás de todo pues tal cual con lo que ya leíste y como ya me pusiste este comentario sí Brie dice que ella pensó todo para que Edward Cullen leyera su mente y en teoría Edward Cullen sí estaba leyendo su mente ok no sabemos tal cual no hay un libro en el que Edward Cullen ponga leí la mente de Brie porque pues recuerden los libros están desde la perspectiva de Bella pero sí por el libro de Brie sabemos que sí pensó en todo eso y Edward sí leyó su mente me quita el sueño como Edward embarazó a Bella pues mira esta papá vejita ok no la mecánica no te la explico pero entiendo tu duda dice aquí y si la semilla de Edward contenía ponzoña como no la transformó una vez en el contacto lo que pasa es que la única parte ponzoñosa de los vampiros es su boca solo esa no hay otra sí tienen fluidos parecidos a la ponzoña pero que no pueden transformar a los humanos por ejemplo en los ojos en las articulaciones tiene líquido porque si no estarían súper rígidos ok que en este líquido es parecido a la ponzoña no es ponzoñoso no puede transformarse un humano lamiéndole el ojo a un vampiro no obviamente no lo mismo pasa con otros líquidos especiales de Edward Cullen entonces no no era ponzoñoso esa parte no era la venenosa ahora como Edward embarazó a Bella entiendo esta duda creo que también hay otra persona que lo preguntó por aquí lo que pasa y lo que explica Bella en el libro es que los vampiros deben seguir produciendo espermatozoides durante toda la eternidad así lo dice Bella en el caso de las vampirezas aparte de que no tienen este ciclo menstrual tampoco podrían cambiar sus cuerpos no se podrían expandir entonces por eso es que las mujeres no vampirezas no se pueden embarazar pero los hombres humanos y vampiros en teoría en cualquier momento tienen esos espermatozoides entonces en cualquier momento podrían generar un embarazo y entonces no importaría en qué momento de su vida fueron mordidos y como en ellos no crece este producto pues no importan ellos tanto entonces por eso es que los vampiros hombres si pueden pues procrear ¿no? esa es la aplicación que da Bella medio medio rara medio fea pero bueno esa es la la respuesta básicamente le digo de la mecánica no te hablo mucho porque ahí sí yo no estuve ¿verdad? yo no le serví de colchón ay Pablo Pablo habla sobre si la ponzoña contagia cuando un vampiro besa a una humana porque se me hace raro que solo sea cuando la muerden de esto yo ya hice un video ya lo expliqué en un video pero bueno yo digo que son tres cosas la mecánica un vampiro tiene la suficiente destreza como para alejarse alejar lo suficiente sus dientes de cualquier tejido que esté ahí rodeándola así como ya saben tiene la sensibilidad y la capacidad motriz como para hacerlo número dos el tamaño de la herida y número tres el inóculo si es una mordida va a ser una herida muy grande y un inóculo muy grande si estás besando a una persona y tal vez tiene una llaga o algo así va a ser una herida pequeña y un inóculo pequeño entonces yo siento que en ese caso el sistema inmune de los humanos podría defender y ya no se transformaría y en dado caso de que esto si llegara a una posible transformación dependería de que tan fácil sea que se disperse hacia el sistema circulatorio si no pues fácilmente podría pasar lo que vimos en la película de Crepúsculo que Edward sacó toda la ponzoña de James y miren esa fue una herida grande con un inóculo grande y se logró entonces no hay tanto problema dense al vampiro no importa dice de Aurela que por qué Aro es tan guapo pues porque así nació y aparte la transformación lo hizo aún más guapo y cómo es que tienen esa cabellera tan perfecta si cada que les arrancan un mechón pues quedarían calvos bueno esto depende pues de la especie de los vampiros es como si pensaras en leones los leones no se andan jalando el pelo se andan mordiendo atacándose así los vampiros no se van a andar arrancando mechoncitos ellos van directo a la cabeza y arrancar toda la cabeza y así entonces pues por eso por su forma de ser de los vampiros no van a andar ahí jalando greñas yo digo yo opino no sé ustedes qué opinan Diego ¿por qué en el juicio de los Colen con los Vulturis a Frindan no los hizo ver una visión convincente para que los Vulturis se fueran sin batalla ni conflicto y hasta salvar Irina ay es que yo siento que el don de Safrina debe tener cierta limitación entonces tal vez no hubiera sido algo tan realista segundo lugar yo podría pensar que tal vez con el don de ¿cómo se llama este? ¿Alec? no sea tan fácil usar el don de Safrina o sea Safrina te está cambiando la visión y todo esto pero Alec te la quita entonces Alec le quita todo la visión y ya se vuelve un caos y sería problema sería como que atacar antes y pues eso lo veían mal y empezarían pelea y así en vez de hacer que fuera algo súper fácil yo creo que lo complicaría aún más no sé no sé ¿sabes qué opinan? si un humano se concentra mucho en tener un poder específico durante su transformación entonces lo tendrá sí y no lo que pasa es que la mayoría de los dones son mentales entonces claro que si un humano desde pequeño está siendo preparado para ser vampiro podrían hacer que este humano tuviera ciertas cualidades para que de humanos de vampiros se desarrollen más y ya sea un don extrasensorial ahora no es tanto así como bueno o más bien es como la ley de atracción aunque tú lo estés piensa y piensa a lo mejor ni tú mismo te la crees y no lo logras entonces por un lado sí por un lado no como que depende de humano humano por ejemplo en el caso de Jane y Alec justamente no es que se hayan concentrado en tener cierto don extrasensorial pero en el momento en el que estaban en la hoguera pues estaba Jane pensando en causar el dolor y el otro pensando en no sentir nada y por eso se desarrollaron estos dones tan específicos pero yo siento que esos dos podrían haber tenido cualquier otro don entonces habrá humanos que sí al estar en un momento de transformación y concentrarse tanto desarrollen un don en específico pero habrá humanos que no que simplemente no les funcionó esta ley de atracción y ya y su otra pregunta los lobos también tienen poderes los lobos tienen capacidades especiales por ejemplo la telepatía entre la manada el que se curan muy rápido pues que son muy grandotes del tamaño de un caballo mucha fuerza mucha velocidad y entre los diferentes lobos pues hay algunos que son más rápidos con mejor visión con mejor audición pero tal cual no tiene ninguno un don específico un don extra no hola mate mi duda es Alec puede sentir los dones dolorosos sin usar su vapor como los de Jane y Kate a esto no tengo respuesta yo pensaría que no o sea sería como que una respuesta rápida involuntaria de él porque les digo estos gemelos tienen unas capacidades inmensas pero no hay algo en los libros que te diga este sí estoy 100% segura no hay eso porque pues nunca lo han atacado entonces no estoy 100% segura mi teoría es que sí no lo sentiría porque sería una respuesta como que automática de él y como les digo es súper súper poderoso Lombardini ¿por qué los Vulturi cuidan tanto su secreto de que en realidad son vampiros? ¿temen que el mundo sepa y los destruyan? no no tienen miedo los humanos para nada de hecho los Vulturi son los que inventaron los mitos antes de que los Vulturi tomaron el poder los humanos sabían sobre los vampiros y las cosas eran más complicadas o sea en cierto momento los humanos estaban ahí para ser esclavos y también para servir de alimento entonces se alzaban en armas y querían destruirlos y pues simplemente resultaba en un festín para los vampiros entonces para evitar todo esto los Vulturi dijeron hay que guardar el secreto yo siento que fue como la campaña como la liga para jalarse a todos los vampiros como para que los vampiros dijeran no es que están haciendo bien están gobernando chido estos estos güeyes y ya pero en general la respuesta aceptada es que es por la comodidad para cazar cómodamente simplemente para eso y como tú dices no quieren que todo el mundo sea vampiro y al final se queden sin alimento yo creo que también es una parte importante si todo el mundo supiera sobre los vampiros estaríamos molestándolos entonces es así como que más cómodos más bonita su vida según ellos ¿sale? y posdata está bueno el ambiente qué bueno que te gusta esperamos que sigas comentándonos en los siguientes videos ay esta pregunta esta pregunta Lía holis me gustaría tu opinión sobre esto pero veo a Aro como alguien bastante coqueto y en el cuarto libro de Amanester me dio la impresión de que tenía una especie de relación más allá del amor y sirviente con Renata incluso diría que hay algo sexual entre ellos creo que Aro es un hombre con múltiples amantes en realidad yo no creo que Aro sea un personaje que tenga múltiples amantes porque siendo que a él no le interesa para nada tener amantes nada de esto a él lo que le interesa es el poder entonces lo que lo llena es el poder el poder vive para el poder ese es su verdadero amor el poder ahora que si es coqueto yo no lo veo tal cual coqueto yo lo veo como un vampiro extremadamente elegante y que no sé como todos los vampiros que habla súper respetuoso y así igual que James igual que todos los vampiros yo siento eso ustedes en los comentarios díganme qué opinan por aquí ponen yo sigo con la duda de que si Renesme tendrá periodo porque según la ley de impronta ella podrá tener hijos cosa que las vampirezas no pueden porque ya se les detuvo el siglo eso no me deja dormir es que aquí ay no sé es difícil porque tal cual sabemos que Renesme va a dejar de envejecer a los 7 años y se supone que por dejar de envejecer es que las vampirezas no tienen este ciclo ahora a pesar de que deje de envejecer va a tener todavía su este corazón latiendo su sangre circulando y todo esto entonces puede ser que tal cual aunque deje de envejecer siga teniendo un ciclo no se sabe yo no lo sé tal vez poco antes de que cumpla los 7 años va a tener el periodo y después se le va a parar quién sabe es una duda que tampoco a mí me deja dormir y que no he resuelto todavía ay dios ay dios Joel yo tengo una duda que me da vuelta a la cabeza si una vampireza fuera convertida en su periodo de fertilidad seguiría siendo fértil por siempre y en el caso de ser así podía hacerse una fecundación in vitro con genes de madre y padre vampiros para después insertar el feto en la madre humana que sí pueda sufrir cambios por último en caso de que el embarazo logre completarse el bebé vampiro crecería o permanecería como él para siempre yo pienso que no debería crecer ay dios por eso tengo pesadillas he pensado muchas veces lo mismo que tú podríamos tomar a ese óvulo que puede ser fecundado y hacerlo in vitro y ahí ponerlo en una mujer humana porque sí si fuera la vampireza aunque tenga el óvulo ya fecundado no importaría no podría crecer porque la vampireza no puede tener cambios no le puede crecer el vientre entonces sí tal cual está muy bien por dónde vas ahora si tiene genes de madre y de padre vampiro obviamente este producto tendría genes de vampiro yo lo que pensaría es que se quedaría en el momento en el que empieza a crecer se supone que cuando está el óvulo fecundado empieza a dividirse pero a dividirse y no crece ya después de cierto momento ya no se divide sino que aparte de dividirse empieza a crecer yo pienso que se quedaría en la división y ya no crecería porque justamente es lo que pasa con los vampiros ya no crecen y ahí se quedaría para siempre yo creo que no se formaría tal cual un bebé vampiro ustedes pongan en los comentarios qué opinan por aquí Gael por qué James ya conocía a Alice chécate la vida de James la vida de Alice estaba muy bonita chécate de aquí te vas a divertir te vas a entretener pero aquí te lo respondo rápidamente lo que pasa es que James ya era un vampiro cazador y pasó por un lugar en el que también había estado Alice y captó su aroma como James era rastreador obviamente podía reconocer muy fácil los aromas y este aroma le encantó porque Alice por el destino por causas de poca probabilidad era la cantante de James entonces obviamente quiso obtener este delicioso manjar y fue a buscarla y fue entonces cuando la encontró y la conoció por eso es que la conocía básicamente porque en algún momento quiso que fuera su comida Angelina pregunta lo mismo qué pasaría si la impronta de un lobo se convierte en vampiro como les dije lo que yo creo es que este vampiro no podría controlar sus emociones sería un dilema muy muy fuerte se quedaría en forma de lobo o se perdería al menos durante un tiempo ya después quién sabe qué pasaría segunda pregunta Aro ama de verdad a su esposa o es como lo que me explicó mi hermana que está con ella como una alianza de poder pues tal cual no es una alianza porque Sulpicia no sabe o sea Sulpicia sí lo ama sí lo venera sí la enamoró Aro lo hizo para el poder como tú dices pero quién sabe si la ama o no la ama de verdad algo que nos queda claro es que Aro tiene miedo de perderla pero tiene miedo de perderla porque sabe que el vampiro se va a poner mal si pierde a su pareja entonces no lo sé no lo sé yo siento que sí la quiere sí sabe que su pareja sí sabe que si la pierde le dolería pero aún así ama más el poder Mayden pregunta cuando muere la impronta de algún metamorfo acaso acaso se vuelve a imprimar es eso lo que me ha dejado sin dormir no no se vuelve ni imprimar la impronta es para siempre si esta impronta se muere y no por vejez este hombre lobo se va a transformar en lobo porque no va a poder controlar sus emociones se va a perder en forma de lobo es demasiado su dolor demasiado 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 entonces en lobo y se pierde otra duda si la impronta de un metamorfo le dice ojalá que te mueras para ser feliz el metamorfo lo hace si le dice ojalá te mueras no si le dice mátate tal vez tal vez sí híjoles Natalia yo tengo otra duda tú me dijiste que un vampiro cuando se enamora es para siempre pero si un humano tuvo un gran amor muy grande y esta lo dejó por ser vampiro digamos pasan los años piensa que no la puede superar y llega alguien humano ese vampiro puede enamorarse claro si es vegetariano yo pienso que sí parece fanfic sí parece fanfic mira por ejemplo tenemos el caso de Benjamín que buscó a su pareja y afortunadamente lo quiso entonces ahí ya se enamoraron pero si lo hubiera rechazado tal vez hubieran pasado cientos de años y si hubiera encontrado a alguien más la cuestión aquí es que ya estés súper súper enamorado siendo vampiro ya si estás súper súper enamorado ya sientes este cambio radical en tu vida ya no puedes cambiarlo así lo dice Edward Cullen que por ejemplo quería dejar a Bella que ella fuera feliz siendo humana pero él sabía que nunca 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 iba a borrarse de su mente a Bella él lo sabía o sea es un cambio permanente entonces si ya llegas a este cambio permanente ya no hay vuelta atrás ay caray Ejimin dice ¿por qué la autora de Crepúsculo dice que las mujeres vampiras no son venenosas entonces como Victoria transformó a Riley saludos hasta Durango saludos hasta Durango no nunca ha dicho eso nunca ha dicho eso la autora de Crepúsculo tal vez en alguna ocasión me escuchaste decir que René no es ponzoñosa que esto puede deberse a lo mejor que las híbridas mujeres no sean ponzoñosas porque ninguna híbrida que ha nacido es ponzoñosa pero no es 100% seguro porque solamente hay un híbrido hombre ¿ok? hablamos de híbridos no de vampiresas las vampiresas sí son ponzoñosas todas todas son ponzoñosas las que no son ponzoñosas son las híbrido mujeres que existen ¿ok? espero que haya quedado claro porque si no luego me va a estar demandando Stephanie por estar diciendo cosas que no Casidy tengo una duda si un metamorfo de 16 años se imprima de una chica de 14 años la vería de forma romántica o como un hermano no yo creo que de forma romántica a lo mejor no de inicio como novios pero sí primero como amigos intentando ser novios y ya luego novios ¿no? yo creo que así sería la edad no es tan diferente 14 y 16 y es en la época de la hormona ay Natalia ¿qué es esto? hay algo que mi cabeza no logra entender los vampiros no tienen hueso digo se rompen y se pueden pegar como maniquí muy raro no si tienen hueso todo lo que tenemos los humanos sigue en los vampiros funcionando diferente siendo diferente pero siguen los vampiros ok todo todo o sea tiene el aparato digestivo nada más que pues no no digieren ahí cambió y hay que es que unos poros diferentes a través de los que se absorbe la sangre y no sé qué pero ahí sigue no es como que te conviertes en vampiro y desaparece los huesos ahí deben de seguir se rompen y también se rompe con todo y el hueso vampírico y ya luego se echa babita y se vuelve a pegar pero ahí sigue ahí sigue ¿por qué no todos los lobos se pueden imprimar? la impronta depende de cuántos vampiros haya o al menos eso es lo que se puede observar en este momento que hay muchos más vampiros hay más metamorfos y hay más necesidad de que haya más metamorfos en el futuro entonces se tienen que imprimar sus genes dicen imprímate necesitamos lobos para combatir estos vampiros entonces en este momento ya casi todos los lobos se están imprimando en este momento en el pasado como no había muchos vampiros pues no había necesidad de tantos metamorfos y no había tantas improntas en el momento en esta época en la que existe Jacob Black la mayoría están imprimados ¿ok? y pues simplemente depende de sus genes de que necesiten mejorar pues su genética entonces se impriman de lo mejor que haya en ese momento alrededor ¿sale? chécate el video del impronta está chido está bueno y esta es la última pregunta ay tengo tantas preguntas que ¿cuál preguntaría? bueno serán dos ¿el don de Fred afecta a Bella o no? ok lo que pasa es que no hay una respuesta 100% segura a esta pregunta porque pues Fred nunca se ha topado con Bella entonces como escapó antes de la pelea no podemos responderte eso totalmente este seguros ¿ok? yo lo que pensaría es que el don de Fred no puede afectar a Bella como se describe el don de Fred yo siento que es un don mental entonces recuerden Bella es un escudo para dones mentales entonces yo siento que Fred no afectaría a Bella pero es lo que yo pienso no hay algo 100% seguro sobre eso ¿ok? y el otro cuando un vampiro se enamora de otro vampiro forzosamente ese vampiro tiene que amarla o se puede negar como Tania y Edward creo que Tania solo le gusta te quiero Maite te quiero Miki ok lo que pasa es que en el caso de los vampiros es como los humanos de inicio se van a tratar y a lo mejor se gustan y si no se gustan pues ya bye amigos y ya así son ya una vez que ya ya se gustaron que dijeron ok vamos a ser pareja que ya se enamoraron ya es como donde surge el amor 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 y ya no pueden soltarlo pero si apenas están intentándolo pues no si se pueden separar así como dices con Tania y Edward igualito y bueno esas eran las preguntas fueron 56 comentarios sean menos preguntas porque algunas sean respuestas a las preguntas esta publicación fue de hace tres semanas esperé el mayor tiempo posible para poder responder a todos si quieren más preguntas déjenle los comentarios si es algo fácil se los respondo ahí mismo y si no pues vamos intentando hacer más contenido sale al menos yo creo que si había falta pónganme en los comentarios si no videos sobre las cantantes videos sobre la publicación videos sobre embarazo vampírico ya el mes de agosto lo tengo planeado pero igual hay que ir planeando para el mes de septiembre y así intentaré ser más constante ya sé que no he sido tan constante en este mes hasta mami manager ya me regañó tengo mami manager ya me regañó pero créanme créanme que los quiero mucho entonces yo voy a estar aquí no los voy a abandonar espero ustedes tampoco me abandonen intentaré ser más constante para que cada semana tengan su video ok y pues ya eso será todo por el video espero les haya gustado si fue así espero que puedan dejar su like así como suscribirse y activar la campana de notificaciones si es que aún no lo hacen recuerden que en caja de descripción y en comentarios dejo mis otras redes para que haya más contenidos para la saga y pues ya recuerden el eslogan el eslogan así en este canal llevamos la obsesión de crepúsculo hasta el límite los veo en el siguiente video adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!